Son las 0 horas 0 minutos Cuando yo me incorporé, yo estaba de mala hostia Levanté con los cofes, tú a despertar con 4 hostias Tú a despertar con 4 hostias Te desayate con, no me interro de nada Cuando abro los ojos, no me explico nada Te desayate con, no me interro de nada Cuando abro los ojos, no le explico nada De nada De rodillas frente al bater, voy a volcar Cuando estoy aquí agachado, solo quiero la que le da Cuando tengo que entrar, cuando me quería duchar Esto ya vuelve a empezar, mi vieja quería mear La historia vuelve a empezar Te desayate con, no me interro de nada Cuando abro los ojos, no le explico nada Te desayate con, no me interro de nada Cuando abro los ojos, no le explico nada Te desayate con, no me interro de nada De nada Me he cargado a mi ventana Me he cargado a mi ventana Te desayate con, no me interro de nada Y mi cabeza Cuando abro los ojos, no le explico nada Te desayate con, no le explico nada Te desayate con, no me interro de nada Y mi cabeza Cuando abro los ojos, no le explico nada De nada Le puede pasar a cualquiera Le puede pasar a cualquiera Gracias.